Las autoridades de educación también harán lo propio con el fin de prevenir el contagio de dicha enfermedad y empezaron por reforzar las medidas de higiene. Ante el incremento de los casos de influenza AH1N1 en el país, la Secretaría de Educación en Nuevo León recomienda reforzar las medidas de higiene en los planteles educativos. La Secretaría de Salud reconoció que la enfermedad se concentra en el 63% de los casos entre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Estado de México. Cuando haya un niño que muestre algunos síntomas, ese niño tiene que permanecer aislado en su casa mientras el médico lo dictamina. Esos son los filtros que tenemos que estar presentes sin hacer alarma porque no tenemos un caso de alarma en las escuelas. Más vale prevenir. Ante la influenza AH1N1, es necesario el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y el estornudo cubriéndose con el brazo. En los planteles de Nuevo León en Educación Básica no hay registro de ausentismo ni casos por este padecimiento, aseguró la titular de Educación, Aurora Cavazos. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.